¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque Playstation Classic, la Playstation Mini, es un éxito antes de salir a la venta Y es que Amazon ya no acepta más reservas, locura total, tocándonos la fibra de la nostalgia Y la verdad es que la consola retro de Sony, que estará disponible el 3 de diciembre por 99,99€, se agota en horas Y es que esta semana, ya sabéis, Sony nos ha sorprendido con el anuncio de Playstation Classic, Playstation Mini Esa consola retro que sale a la venta el 3 de diciembre, la consola es un 45% más pequeña que la original Viene con 20 juegos preinstalados, que van a ser diferentes aquí en Occidente, por ejemplo, que allí en Japón Y después del anuncio por parte de Sony, pues ha llegado que Amazon, donde se podía precomprar por 99,99€ Actualmente es el producto número uno más vendido y la consola ha creado tanta expectación que ya no admiten más precompras Así aparece como no disponible antes, ya sabéis, el juego va a venir con 20 juegos preinstalados Como os he dicho, Final Fantasy VII, Jumping Flash, Razer Type 4, Tekken 3, Wild Arms y algunas cositas más Y sinceramente, es una locura, es una locura Como juegan con la nostalgia, con una consola que nos hizo pasar muchos grandes momentos a muchos millones de personas Y ahora con esto, pues se van a hacer un movimiento muy al estilo Nintendo Y les va a salir la jugada redonda, ¿no? A 100€ la consola, nada más y nada menos que yo Al final, pues seguramente, pues no os digo que no caiga, ¿no? Pero por algo que solo tiene 20 juegos y no se pueden añadir O sea, no se pueden añadir más juegos Pues, joder, también te da que pensar Y también hay que saber en qué idioma van a venir estos juegos, ¿no? Habrá que investigar un poco todo antes de comprarla, ¿no? Para, bajo mi punto de vista Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, suscríbete con campanita para más Ya sabéis, revisar que la tenéis activada Y ya sabéis que podéis apoyarme aquí en la descripción donde le ponen miembros del canal O en el botón unirse de todos mis vídeos Ya sabéis que podéis haceros miembros del canal Con unas ventajas exclusivas para los miembros del canal Lógicamente, muy chulas Si podéis, si nos apoyáis y valoráis nuestro trabajo Es la forma más rápida y más importante de poder apoyarme Hasta la próxima, ¡chao!